El fuego del sufrimiento, uno de los temas que el apóstol Pedro trata en su carta es el tema del sufrimiento y todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado por sufrimiento, es más, tal vez hoy usted está pasando por sufrimiento está pasando por soledad, está pasando por depresión, está pasando por culpa, vergüenza, está pasando por un momento difícil falta de trabajo, problemas con su familia, problemas de salud, tal vez en este día usted está pasando por sufrimiento y trata de encontrar una razón que explique el porqué del sufrimiento ahora nosotros estamos estudiando esta carta porque los creyentes necesitamos ser edificados en la verdadera gracia y recuerde que el apóstol Pedro al final de su carta escribe y nos dice el propósito por el cual escribe esta carta y dice les escribo esta carta para que sepan que ustedes están edificados en la verdadera gracia y dice que lo escribe para exhortar, entonces el apóstol Pedro está escribiendo una carta para nosotros en este mundo que dice que somos como extranjeros y peregrinos, estamos viviendo aquí pero escuche este no es nuestro destino, este lugar solamente es de paso porque nuestra morada y nuestra ciudadanía está en los cielos como dice el apóstol Pablo de donde también esperamos a Jesucristo, al Salvador nuestro tenemos una ciudadanía maravillosa en el cielo mientras estamos aquí en este mundo y en este mundo podemos estar padeciendo y escuche la gracia se puede malentender porque hay dos extremos de la gracia, en primer lugar tenemos las personas que no entienden lo que es la gracia la gracia es un favor inmerecido, no merecemos que Dios nos dé, nos trate, nos ame nosotros no lo merecemos porque todos nosotros somos, nos hemos revelado a Dios porque todos nosotros somos pecadores, porque todos nosotros hemos escogido desobedecer a Dios y nos hemos apartado por nuestro propio camino y a veces pensamos que la verdadera o sea no entendemos la verdadera gracia porque entonces creo que para ganar el favor de Dios necesito hacer muchas cosas, portarme bien y necesito ir a la iglesia todos los días o cada ocho días y todos los domingos y necesito ofrendar y dar para la viuda y para el pobre y necesito hacer todas estas cosas para ganar la gracia de Dios y eso no es la gracia de Dios la gracia de Dios es un favor inmerecido, no lo mereces y no lo puedes lograr con todas las obras que quieras pero por otro lado está el otro extremo el que dice bueno como ya Dios me perdonó y como yo no puedo hacer nada para ganar el favor de Dios y Él ya me lo ha regalado y me da todas las cosas por su gracia, entonces yo puedo vivir el tipo de vida que se me pega la gana al fin que ya Dios me perdonó, entonces por un lado está el legalismo no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto para que puedas alcanzar la gracia de Dios y por otro está como ya tienes la gracia de Dios vive como se te pegue la gana son dos extremos que no tienen nada que ver con la enseñanza bíblica porque la gracia de Dios te encuentra donde estás, la gracia de Dios te perdona, la gracia de Dios te restaura la gracia de Dios te transforma, la gracia de Dios te sana, la gracia de Dios te guarda, la gracia de Dios te da victoria eso es lo que hace la gracia de Dios en nuestra vida y el apóstol Pedro dice les escribo para exhortarles y para que sepan que están en la verdadera gracia ahora les exhorta por qué, por qué los anima, por qué escribe esta carta de exhortación es una palabra para ánimo, los quiero animar nos quiere animar porque los creyentes pasamos por sufrimiento y déjame preguntarte esta mañana o esta tarde cómo respondes ante el sufrimiento cuando estás pasando por sufrimiento cómo respondes ante el sufrimiento algunos responden con paciencia como los epicúreos, los epicúreos eran los que decían aquí me tocó vivir, qué le puedo hacer aprieta los dientes y aguanta entonces esa es la manera de ver el sufrimiento aprieta los dientes y aguanta aguanta, ya te tocó eso, ya te tocó vivir pero en el sufrimiento hay más que solamente soportar y aguantar o tener paciencia algunos responden con temor otros responden con desesperación algunos se enojan con Dios algunos se enojan con las personas y en verdad no es que estén buscando quien se las haga sino quien se las pague entonces pasa el perro y patean al perro y si pasa usted por el frente le toca a usted la patada porque están enojados y están buscando con quien desquitar su enojo porque no encuentran una razón del sufrimiento por el cual están pasando pero algunos también encuentran propósito y lo que el apóstol Pedro nos quiere enseñar es que podemos encontrar propósito y con el gozo del Señor podemos pasar en medio y podemos pasar por el sufrimiento escucha el tiempo más ocupado del Satanás el tiempo que Satanás está más activo es cuando sufrimos cuando estamos en medio de sufrimiento cuando estamos pasando por aflicción cuando estamos pasando por dolor ya sea el dolor obviamente el dolor es externo y podemos pasar por presión de trabajo por presión económica por conflictos personales y cuando nosotros estamos pasando por toda esa situación el enemigo viene y comienza a atacar tus pensamientos y aquí es cuando eres tentado y el pecado comienza a aumentar el dolor en tu corazón y entonces que sucede comienzas a llenarte de ira y a buscar salidas y comienzas a buscar el alcohol comienzas a buscar las drogas y comienzas a desarrollar escucha esto es bien peligroso comienzas a desarrollar una mentalidad de víctima culpas a todos los demás culpas de tu desdicha estás pasando por sufrimiento y todos tienen la culpa nadie te entiende tú eres la víctima nadie se preocupa por ti pobre de mí soy una víctima y tristemente comenzamos y el diablo está feliz y te aplaude te echa porras y dice claro mira esa iglesia no te pone atención mira esos hermanos que se dicen hermanos ni te llaman cuando estás pasando por sufrimiento y comienzas a pensar que realmente tú eres la víctima y que todos los demás son tus enemigos cuando la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados, potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y dice al cual tenemos que resistir firmes como poniendo nuestra toda la armadura de Dios nuestro casco nuestra coraza nuestras botas nuestro cinturón tenemos que y dice y sobre todo tomar el escudo de la fe con el cual puedas apagar los datos del enemigo y la espada del espíritu que es la palabra de Dios pero como no estamos nosotros armados vienen todos estos pensamientos en medio del sufrimiento y comienzo a tomar esa actitud de víctima escucha ¿cómo puedes entonces responder al sufrimiento? vamos a leer primero de Pedro capítulo 4 si nos ponemos de pie vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro para poder responder bíblicamente espiritualmente al sufrimiento y tengo un problema porque yo estoy en Neemías entonces le pongo aquí primera de Pedro 4 ok y luego go y luego otra vez go y luego go y go y ya ok primera de Pedro 4 12 dice la palabra de Dios así amados que maravillosas palabras de Dios para ti para mí estás pasando por sufrimiento escucha la palabra estas son las palabras de Dios para ti amado amada querida mía hijito mío hijita mía no te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido como si alguna cosa extraña te estuviera sucediendo sino gózate por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo ay gloria a Dios estoy padeciendo cualquiera diría eso eso verdad para que también en la revelación de su gloria te goces con gran alegría mira si eres vituperado por el nombre de Cristo eres bienaventurado eres feliz eres dichoso porque el glorioso espíritu de Dios reposa sobre ti ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por ti es glorificado así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por andar de metiche o entremeterse en lo ajeno pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios por ello porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros cual será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio y si el justo con dificultad se salva en donde aparecerá el impío y el pecador de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien vamos a orar padre queremos darte gracias por tu palabra y por tu preocupación por nosotros y más que preocupación por tu ocupación y por tu cuidado de cada uno de nosotros señor tú conoces nuestras circunstancias en este momento y pedimos señor que tú hables a nuestra necesidad oramos y lo pedimos en el nombre de tu hijo Jesús amén tome asiento en esta sociedad en la que vivimos nos enseñan a evitar el sufrimiento haz todo lo que sea necesario pero evita el sufrimiento porque cuando viene el sufrimiento lo que nosotros hacemos es comenzamos a cuestionar a Dios ¿por qué a mí? ¿por qué yo? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué? ¿dónde está Dios? y comenzamos a preguntarnos ¿por qué yo tengo que sufrir? y comenzamos a hacernos preguntas realmente difíciles y escuche que importante es que nosotros hagamos preguntas y a veces nuestras preguntas son muy difíciles pero la palabra de Dios siempre tiene una respuesta para nuestras preguntas y una pregunta dificilísima que muchas veces le hacemos a Dios y que es difícil responder es ¿por qué si Dios es bueno? permite el sufrimiento y la maldad ¿no es verdad? ¿por qué si Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros entonces ¿por qué permite el sufrimiento y por qué permite la maldad? a otra pregunta también difícil ahora ¿por qué si Dios es todopoderoso y puede acabar con el mal y con el sufrimiento? ¿por qué existe entonces el mal? o Dios no es bueno o Dios no es todopoderoso que tremendo ¿no? si Dios es bueno ¿por qué existe el mal y el sufrimiento? y si Dios es todopoderoso ¿por qué no acaba con él? pero como tanto el mal existe y como nosotros lo sufrimos podemos llegar a la conclusión o que Dios no es bueno o que él no es todopoderoso y la gente se pregunta ¿dónde está Dios en el sufrimiento? ahora escuche Filipians esta es una de las preguntas más difíciles y es más los ateos y los agnósticos son las preguntas que hacen y que cuestan más trabajo a nosotros como cristianos poder explicar el problema del mal no quiere decir que la Biblia no lo conteste pero la Biblia lo presenta y podemos encontrar una respuesta que para una persona que solamente va a creer en lo intelectual le va a costar trabajo porque va a llegar a ese tipo de conclusiones de que Dios no es todopoderoso o Dios no es bueno porque la realidad es que el mal existe ahora imagínense a los ateos y a los agnósticos diciendo ¿dónde está Dios en el sufrimiento? o sea si estás sufriendo ¿dónde está tu Dios? ¿por qué Dios no acaba con tu sufrimiento? y Philip Yancy escribió un libro que se llama ¿dónde está Dios cuando duele? y él escribe y dice que la mejor pregunta sería en lugar de preguntar ¿dónde está Dios cuando duele? es preguntar ¿cómo podemos enfrentar el dolor y el sufrimiento sin Dios? escuche ¿se acuerdan cuando fue la matanza de los niños en Sandy Hooks? que se metió Adam se llamaba Adam no me acuerdo y un muchacho de 14 años entró a una escuela primaria y niños de 4 o 5 años y mató como a 19 y a la maestra como 20 20 gentes o sea imagínese yo tengo nietos mi nieto tiene 8 años no me puedo imaginar mi nieta tiene 5 no me puedo imaginar el dolor de pensar que una persona se metió un cúcu ¿verdad? yo no sé que tenía en la cabeza y mató ¿se imaginan? vamos a traer a un ateo a darle consuelo a los papás ¿qué consuelo le puede dar a un ateo a los papás? esto fue un accidente en el universo o sea ¿qué explicación le das? porque ¿dónde está Dios? en medio del sufrimiento en cambio vienes y dices ¿cómo puedes enfrentar el sufrimiento sin Dios? porque Dios te da consuelo porque Dios te da esperanza porque Dios te da fortaleza porque Dios te da por lo menos te da ese consuelo que necesitas en medio del sufrimiento de otra manera no puedes encontrar consuelo ni puedes encontrar esperanza no puedes encontrar absolutamente nada porque el ateísmo no ofrece ni propósito para la vida porque solamente nosotros somos un accidente en el universo y nada se puede explicar en cambio Jesucristo ofrece fortaleza ánimo propósito cuando nosotros estamos pasando por sufrimiento y lo que dice el apóstol Pedro aquí primer verso lea ahí otra vez primera de Pedro 4.12 dice que no te sorprendas de que amados no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido es decir primero la primera ¿cómo enfrentar el sufrimiento? bueno no te sorprendas por el sufrimiento ¿por qué? porque aquí dice no es una cosa extraña el sufrimiento no es algo extraño no es algo que en este mundo no exista y escuche aquí vamos a dar una explicación de dónde viene el sufrimiento de dónde proviene el sufrimiento ahora hay tres tipos de sufrimiento ¿cuál es el primer tipo de sufrimiento? apúntele ahí el primer tipo de sufrimiento lo podemos llamar como el sufrimiento común ¿cuál es ese sufrimiento común? es el sufrimiento que todos los seres humanos experimentamos ¿de dónde surgió ese sufrimiento? escuche el sufrimiento es el resultado ¿de qué cree? del pecado el sufrimiento es resultado directo del pecado porque cuando Dios creó a Adán y Eva los creó en un ambiente perfecto una relación perfecta les dio todo lo que necesitaban Cancún ¿verdad? Cabo San Lucas un lugar precioso y no tenía ahí estaban todos los árboles podían comer de los árboles tenía todo él nada más les dijo pero no pueden comer de este árbol de la ciencia del bien y el mal porque el día que dé el comán ciertamente morirán como los niños ¿verdad? chiquitos puedes jugar con todo menos con este esto es una dos no lo agarres a lo que te dicen que no ahí va ¿y qué sucede? Dios tiene que traer consecuencias y juicio habrá dolor a la mujer vas a parir con dolor va a haber sufrimiento al hombre maldita será la tierra por tu causa la tierra te va a producir abrojos y espinos y escuche el sufrimiento es un recordatorio permanente de la realidad espiritual del pecado ¿por qué sufrimos? porque hay pecado en el mundo ese es el problema escuche pero la cura para el pecado se llama Jesucristo si tú estás sufriendo por el pecado todos nosotros sufrimos escucha hay una cura para el sufrimiento y te da esperanza y te da libertad y viene y rompe las cadenas de la esclavitud al pecado y trae esperanza para tu alma y se llama Jesucristo el vino a morir por nuestros pecados para darnos libertad y para darnos esperanza y para restaurarnos y para sanidad y para un corazón dolido afligido trae un bálsamo maravilloso de su Espíritu Santo para sanar y para restaurar nuestro sufrimiento el otro tipo de sufrimiento es el sufrimiento que vamos a llamarle el sufrimiento carnal ahora que es esto aquí para que todo empiece con el sufrimiento común el sufrimiento carnal y es el tipo de sufrimiento por vivir de acuerdo a nuestras pasiones te pones una borrachera impresionante sales a manejar tienes un accidente te lastimas el brazo te lo tienen que amputar y ya estás sin brazo ¿quién tuvo la culpa de ese sufrimiento? ¿quién es responsable? ¿por qué Dios es así? ¿dónde estás Dios? como cuenta yo no soy yo no soy testigo pero cuentan que un muchacho le habían testificado y dijo no me importa a mí Dios yo quiero hacer mi vida con lo que quiero se fue al club ¿verdad? y en la noche se salió del club borracho tuvo un accidente quedó paralítico y desde la silla de ruedas decía Dios ¿por qué eres así conmigo? o sea el sufrimiento carnal es el resultado directo de nuestras acciones la Biblia dice porque todo no os burléis no te burles porque Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrar ¿de qué? eso también segará el que siembra para su carne de la carne segará corrupción el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida y paz ¿quieres tener paz? siembra para el espíritu pero si vives de una manera carnal escucha el pecado siempre va a traer consecuencias claro Dios te perdona Dios te perdona pero las consecuencias del pecado permanecen hay consecuencias del pecado que permanecen pero Dios es un Dios misericordioso que perdona el tercer tipo de sufrimiento vamos a llamarle el sufrimiento cristiano este es el tipo de sufrimiento que está hablando el apóstol Pedro porque dice ahí más adelante en el verso 14 si eres vituperado por el nombre de Cristo eres bienaventurado en el verso 13 dice gózate por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo es decir estás sufriendo por hacer el bien escucha estamos llegando a un punto en este país y en nuestra cultura que como cristianos si tú quieres ser un cristiano que se para en las promesas de Dios y se para en los principios de Dios va a llegar a un momento en que vamos a tener que dar la cara y que vamos a tener que luchar en contra de la corriente de este mundo y la corriente de este mundo está imponiendo cosas que están en contra de la palabra de Dios y usted sabe de que me estoy refiriendo igualdad de identidad de género matrimonios homosexuales el aborto cosas así que la palabra de Dios está en contra de todas ellas y si la iglesia permanece en silencio y no dice nada vamos a tener graves de hecho ya hay graves problemas por no decir nada y dice la palabra de Dios va a haber momentos en que nos vamos a tener que parar firmes en la palabra de Dios y vamos a ser atacados estás dispuesto a sufrir por el Señor Jesucristo es lo que está diciendo aquí el apóstol ahora el sufrimiento dice también no solamente no es algo extraño sino es una prueba de fuego dice aquí no te extrañas de la prueba de fuego por la que estás pasando ahora lo maravilloso de la prueba de fuego dice el capítulo uno dice que que nuestra fe tiene que ser pasada o purificada como por fuego entonces si el fuego duele el fuego quema el fuego lastima el fuego te hace sufrir pero escucha lo que la palabra de Dios nos dice es que cuando tú estás pasando por la por el fuego de prueba tu fe está siendo purificada y dice la palabra de Dios para ser hallada en alabanza gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado y escucha dice la palabra en capítulo 5 dice humillate pues bajo la poderosa mano del Señor para que el te exalte cuando fuese para cuando fuere tiempo dice y el tiene cuidado de ti escucha cuando estás pasando por fuego déjame decirte como me explicaron una vez lo que es pasar por fuego cuando pasas por fuego sufres pero la mano de Dios te toma y el mete su mano en el fuego contigo porque el nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar el está presente en medio del fuego y escucha tu fe va a ser hallada en alabanza gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado así es que pasa por la prueba de fuego purifica la fe ahora que estuvimos en Turquía no todo fue maravilloso compartir ahí fue maravilloso pero uno de los equipos mientras estaba compartiendo con una persona se acercó un hombre y empezó a escuchar lo que hablaba y de pronto explotó en ira y comenzó a golpear a este muchacho que estaba traduciendo y a un pastor hispano que venía de Kentucky comenzó a patearlos y a insultarlos y a decirle toda clase de insultos por estar compartiendo con una persona que ni siquiera era él hay veces que nosotros sufrimos por causa de Jesucristo y estamos pasando por un fuego pero sabe que hicieron estos dos hermanos y la esposa del pastor hispano caminaron se fueron el otro atrás gritando algunos llamando a la policía y todo pero ya finalmente el señor los dejó que cree que hicieron fueron a seguir compartiendo tremendo no cualquiera dice no yo me voy a mi casa y olvídense jamás de mi vida regreso no porque hay algo en nuestro corazón que Dios ha puesto para que nosotros hagamos su voluntad en segundo lugar entonces ya vimos que en primer lugar como podemos enfrentar el sufrimiento bueno no te sorprendas del sufrimiento no es algo extraño y va a purificar el fuego va a purificar tu fe en segundo lugar alégrate por el resultado del sufrimiento porque dice el verso 13 dice sino alégrate cuando eres participante de los padecimientos de Cristo para que también en su gloria te goces en la revelación de su gloria te goces con gran alegría que inmenso alegría vamos a sentir en el momento en que el Señor Jesucristo se revele y sabe que nos invita porque podemos alegrarnos no por el sufrimiento que digo estamos medio locos y te va ay que bueno me duele me duele ajajaja que bueno pues está medio estás enfermo pero por lo que nos podemos alegrar es por el resultado que el sufrimiento trae a nuestra vida lo que dice aquí es que viene una alegría maravillosa cuando Jesucristo se revele y cuando sea manifestado entonces quiere decir se acuerda de la mentalidad de víctima que hablamos hace un momento comenzamos a desarrollar esa mentalidad de por qué todo a mí por qué todo yo por qué todos contra mí yo soy el único nadie me pone atención yo solo soy el único que sufre ¿alguna vez ha sufrido al grado de que usted dice ¿cómo todos los demás no sufren solamente yo? yo veo que algunos dicen sí yo he pasado por esas yo he pasado por momentos en que veo a todos los demás y digo wow nadie está sufriendo solo yo y así nos sentimos a veces y desarrollamos una mentalidad de víctima pero realmente el sufrimiento es un llamado a desarrollar una mentalidad victoriosa ¿por qué? porque nosotros no nos podemos realmente gozar en el sufrimiento gozarme en el sufrimiento es realmente imposible y en nuestras fuerzas más bien gozarnos en el sufrimiento en nuestras fuerzas es completamente imposible pero recuerda el Señor Jesucristo esta idea que Pedro está escribiendo aquí la dijo el Señor Jesucristo en el sermón del monte Mateo 5 versos 10 y 11 dice cuando sean ustedes perseguidos por mi nombre son dichosos bienaventurados son cuando por mi causa los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo el Señor Jesucristo nos dice mira cuando estés pasando por el sufrimiento tú puedes desarrollar una mentalidad victoriosa porque cuando estás en medio de sufrimiento recuerda yo te estoy diciendo están diciendo mentiras contra ti y te puedes gozar no del sufrimiento pero del resultado del sufrimiento y el apóstol Santiago dice tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas ¿por qué? porque la prueba de tu fe va a producir paciencia siempre hay un resultado positivo en medio del sufrimiento y escucha el gozo la prueba no es una contradicción sino es un llamado a desarrollar una mentalidad victoriosa es un llamado a esperar en la promesa de salvación en Dios el sufrimiento es temporal la salvación es ¿qué? eterna ahora escucha te quieres sentir además de estar sufriendo te quieres sentir avergonzado escucha el apóstol Pablo lo que dice segunda de Corintios 4 dice el apóstol está escribiendo y está diciendo nosotros estamos atribulados en todo estamos siendo atribulados en todo más no angustiados en apuros más no desamparados perseguidos más no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos teniendo el mismo espíritu de fe sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes por tanto no desmayamos aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día escuche la perspectiva del apóstol Pablo dice porque esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria lo que estamos padeciendo es temporal es un pedacito comparado con la gloria de la eternidad y dice el apóstol Pablo estamos derribados estamos afligidos no estamos derribados estamos no estamos destruidos estamos pasando por todas estas cosas pero aún así en medio de nuestra aflicción tenemos una esperanza maravillosa que es que no sea dada por la resurrección del Señor Jesucristo escucha si estás pasando por el sufrimiento por vivir como cristiano puedes asumir la mentalidad de víctima o la mentalidad que victoriosa y también es un recordatorio del regreso de Jesucristo porque dice que en medio de gran persecución y sufrimiento dice el Señor Jesucristo va a ser manifestado y dice será revelado y va a venir en su gloria y ahí te vas a gozar con gran alegría escucha el problema de nosotros en nuestras iglesias y en nuestra cultura es esta que pensamos que todo lo que existe está aquí pero escucha Pedro le está escribiendo a unos cristianos que estaban perdiendo sus casas el gobierno llegaba y eres cristiano te quito tu casa te meto preso te torturo te echo a las bestias estaban pasando por sufrimiento algunos los amarraban les cosían pieles de animales los aventaban a las fieras algunos los los clavaban en estacas o los amarraban en estacas les untaban brea y los prendían en las noches para alumbrar los caminos a Roma y ahí estaban sufriendo escuche usted cree que ellos querían quedarse en este mundo estaban diciendo señor ven pero a nosotros se nos entierra una uña verdad ay señor ya ven pronto por favor señor tengo la uña enterrada tenemos una perspectiva completamente equivocada de por qué anhelamos el regreso del señor Jesucristo él va a venir en gloria y escuche estamos llegando al punto donde el señor va a regresar porque todas las señales que habla Mateo 25 Marcos 13 Lucas 21 todas esas señales Daniel 12 todas esas señales ya están listas para que el señor Jesucristo regrese y escuche la iglesia de ese entonces como termina el libro Apocalipsis el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve y la iglesia dice si ven señor Jesús la iglesia estaba anhelando que regresara el señor Jesús en medio de tanto sufrimiento así que cuando nosotros pasamos por el sufrimiento es cuando aprendemos además a estar más cerca de Dios porque el sufrimiento también es un llamado a desarrollar la presencia del Espíritu Santo en ti mira el verso 14 si eres vituperado por el nombre de Cristo eres bienaventurado porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti escucha no es verdad que cuando estás pasando por sufrimiento y no encuentras esperanza ni solaz ni descanso ni paz en ningún otro lado porque si podemos tratar de dormir y cuando me despierta a lo mejor ya se pasó el sufrimiento o tratamos de distraernos con cualquier otra cosa y siempre vamos a encontrar sufrimiento pero escucha cuando comienzas a depender de Dios cuando comienzas a orar cuando comienzas a decir Señor no entiendo Señor tú eres mi única esperanza Señor tú eres el único escucha comienzas a conocer a Dios el Espíritu de Dios comienza a reposar y escuche yo he pasado por momentos bien difíciles en mi vida he pasado por sufrimiento terrible de no quererme levantar de mi cama escuche lo único que trajo fortaleza a mi vida fue estar delante de la presencia del Señor recordando memorizando pasajes de la Biblia repitiéndolos en mi corazón confesándolos diciendo esto es lo que tu palabra dice Señor yo lo voy a creer hasta que Dios trajo una palabra que el Señor cumplió literalmente en el Salmo 37 escucha en medio del sufrimiento aprendes a conocer al Señor Jesucristo y su espíritu reposa sobre ti como dice el verso 14 finalmente no te avergüences dice el verso 15 así que ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón dice pero si alguno padece como cristiano que no se avergüence entonces no te avergüences de vivir como cristiano porque dice aquí si alguno padece como homicida o ladrón no estoy de acuerdo con pagar tantos impuestos entonces no los voy a pagar ¿en qué te conviertes? ¿no? este están están matando a los cristianos en Sri Lanka esos musgulmanes mataron a 300 y como aquel todo comenzó con aquel australiano que se fue a meter a Nueva Zelanda a matar a matar musulmanes ¿y qué sucedió? despertó ahora una ola ayer mataron a una sinagoga ¿verdad? ayer y ya los gobiernos están ahora diciendo ¿qué vamos a hacer? porque ahora los musulmanes están enfocándose ¿en dónde? en los centros de adoración contra los cristianos ahora imagínense nada más ahora se ha desatado una cosa impresionante ¿por qué? porque dice la palabra de Dios vas a vas a volver o sea tú vas a buscar venganza por ti mismo dice no padezcas como ladrón no padezcas como homicida no padezcas como todas esas cosas no padezcas ni siquiera como entremeterte en lo ajeno es decir chismoso o sea el asesino o un ladrón hace el mismo daño que un chismoso ¿verdad? este dice pero si padeces como cristiano porque el sufrimiento legítimo glorifica a Dios ¿se acuerdan de los tres amigos de Daniel Sadrach Mesach y Abednego? ¿se acuerdan? Nabucodonosor viene y dice voy a poner una estatua cuando suene la música todos van a doblar su rodilla y van a adorar mi estatua y Sadrach Mesach y Abednego dijeron no me niego me niego me niego nos negamos a doblar nuestra rodilla y van y lo acusan y ya me imagino a Nabucodonosor enfurecido el dueño del mundo el hombre más poderoso del mundo con estos tres jovencitos hebreos a ver vengan para acá es verdad que ustedes no quieren doblar su rodilla que no saben que yo los puedo echar en el horno de fuego y le dicen mira Nabucodonosor sabemos que tú nos puedes echar en el horno de fuego pero nosotros servimos a un Dios poderoso y Él nos puede librar de tu mano y si no nos libra de tu mano y si no nos libra el horno de fuego guess what tampoco vamos a doblar nuestra rodilla ah no pues échenlos al horno de fuego y echaron a los a los tres en el horno de fuego y después hasta lo calentaron siete veces más dice la Biblia que aquellos que echaron al horno de fuego estos tres jóvenes se quemaron y luego Nabucodonosor dice que veía en el horno a los tres pero había una cuarta figura que era como el hijo de los dioses ahora este es Ben Elohim en griego está la terminación Elohim el hijo de Dios perdón en hebreo Ben Elohim el hijo de Dios y Nabucodonosor se acerca verdad el otro día y comienza a gritar Sadrach Mesach y Abednego están bien y salen y le dicen estamos bien y entonces Nabucodonosor dice entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios de ellos Sadrach Mesach y Abednego que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios por lo tanto decreto que todo pueblo nación o lengua que digere blasfemia contra Dios contra el Dios de Sadrach Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar por cuanto no hay Dios que pueda librar como este escucha el sufrimiento legítimo glorifica a Dios y luego Dios nos da un consuelo tremendo porque la pregunta más antigua que tenemos en la palabra de Dios es la pregunta que hizo Job el libro de Job es el más antiguo de todos los libros se acuerda cual es la pregunta que hace Job porque sufren los justos ese es todo el libro de Job es la pregunta porque sufren los justos porque los impíos prosperan y porque los que buscan a Dios tienen que sufrir escuche la respuesta es esta vendrá un juicio para el impío va a llegar un momento en que Dios va a traer juicio y dice escucha lo que Pedro dice es lo que dice la palabra de Dios en el antiguo testamento cada que Dios traía va a traer un juicio empezaba por donde empezaba por el santuario pum y dice porque si el juicio de Dios comienza por su casa y todos los creyentes vamos a tener que enfrentar no un juicio pero es el tribunal de Cristo ya nuestros pecados fueron fueron perdonados fueron sepultados Dios nunca más se va a acordar de ellos pero a todos nosotros vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo para que nuestras obras sean juzgadas no para salvación para recompensas entonces nos dice pero los impíos aquellos que dijiste porque ellos prosperan y yo no los impíos van a pasar por un juicio terrible que se llama el juicio del trono blanco y ahí no hay más que condenación entonces te dice va a venir un juicio y finalmente el verso 19 dice puedes confiar en la fidelidad del Señor cuando estés en medio del sufrimiento puedes acercarte a Dios y puedes depositar tu confianza en Él y escucha Dios tiene cuidado de ti no te sorprendas del fuego o del sufrimiento porque porque el sufrimiento es parte de la vida te puedes alegrar porque el sufrimiento produce fe te purifica el Espíritu de Dios reposa sobre ti y escucha no te avergüenzas no te avergüences de sufrir como cristiano porque cuando sufres como cristiano Dios está siendo glorificado déjame preguntarte en esta tarde estás dispuesto a sufrir como cristiano en medio de una cultura que cada vez es más anticristiana estás dispuesto en este día a decir Señor si me corresponde padecer como cristiano estás dispuesto a pararte sobre los principios de Dios sobre la palabra de Dios y decir esto es lo que dice Dios o te vas a dejar ser llevado por la corriente para que no para que no sufras o te vas a ar